donde vas caminar a conocer a conocer vas a que vas a que vas a ver si hay tiburones hay ramas, hay palos, hay muertos hay rayas hay rayas hay bastantes restos de ramas ten cuidado yo confio en vos pero no te vas a exponer mucho con precaución si este recate parece que tengo que ir a la playa donde yo no te vas tranquilo si no entras al mar a llevar tu experiencia a la playa? cuando hicimos en Guatemala ahora también primero Dios así es no te vas a enredar con el anzuelo el capitán Churela fíjense que ya tenemos rato aquí de estar en este espacio y si este mar dice que va a ir a desafiar al burioso mar ahorita va a ir a meter nosotros nosotros no queremos perder la visibilidad en este mar pero tampoco queremos perder la visibilidad del capitán Churela que está allá es su rol de pesca es bonito esta playa porque no no hay corriente si se levanta la ola grande por rato ya no veo este mare ah ya va es un poco No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no está bueno, pues sí y capitán y llega capitán así dijo así dijo uno por allá que ya ve capitán sin barco es nombre de chucho así donde de despectivo los chamacos cuando te van a poner un apodo tienen capitán y no tienen barco nombre de chucho como a los chuchitos ahí les dicen capitán 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 así de que allá va esos son remolcadores remolcadores gente buscando ya a ver para donde va ese barco vamos a ver si agarra el norte o agarra el sur dale RCP RCP maniobras con el hueso con el hueso está chucho no sea chucho niño niño no sea chucho ¿quién le va a pedir un like? ¿eh? me de pedir un like porque cuando le pones los no es la foto que mientras llega el pescadito nosotros aquí vamos a dejarlo con estas imágenes pues sí lo que les decía que allá está el norte y allá está el norte y acá otra y para allá allá está la garita palmera allá al final se logran ver las antenas Guatemala los chuchos de aquí no comen pescado bien hombre no mi gabe hasta la quinoa en el caso le han hecho en la garita afuera pero en el cuchillo esto ver ahí ya humildemente el que se veía más calladito de todos anda quítaselo no muerden lo que pasa es que si me iban a morder así nos va a morir de la infección no tienes dientes allá amaron todas las tropas allá vienen ya todos pues así es el ambiente hoy aquí en Acajutla ¿qué pasó con la pesca pues? ya vamos a ir a acabar otra vez a seguir después de almuerzo sí después de almuerzo yo le dije no pesquemos no hombre pero que va a caer vos yo tengo fe que va a caer por lo menos un bagre la sopa ¿qué es? dijo Chávez sí hombre no dice Henry Nandes que el capitán Churela nunca falla pues así dice Henry Nandes pues sí pero hoy falló hoy falló el capitán Churela ya no me he ido agarré cada chiquillo y mire el capitán Churela dice Henry Nandes a mí nunca me va a defraudar el capitán Churela esperate que se cae bien la marella esperate que se cae bien la marella y está caando un montón de chiquiles esperate que se cae bien hay un montón de piedra así de que agarra una chiquila y quiero ver traértelo me lo como ¿cómo es? hombre captura seres extraterrestres en la orilla de la playa pues nada más con una buena dosis de hambre por acá esperando a que llegue la hora de almorzar y poder compartir con ustedes pues más videos de cajutla señores después no se pierdan los videos de rescate y peca aquí con siete mares el que pasó con el marinillo o que ya es cierto que va a venir va a salir más de alguno ahí poniendo extrañamos al marinillo en las cámaras va a decir contá que pasó con el marinillo está enfermo está enfermo le agarró el eje volado ¿qué está cayendo? el chorrito ¿el qué fue? el chorro ¿cómo se llama? el sarampión el nombre sarampión es uno se llama el el comicrón comicrón el comicrón el marinillo está ahorita está de vacaciones está de vacaciones por enfermedad ¿cuál volado? una chorrera ¿dónde está la bocana? tienen que la peste allí yo anduve preguntando ahí tirando señal ahí me dio un chamaco ahí te tiraron las coordenadas la parte de la bocana ya unos tacazotes nos robaron los buenos no sé si le dicen a uno y a la hora tú me dijo no, pero ni solo me dijo allí no vas a agarrar nada aquí, aquí te dijo ¿por qué? por el movimiento y por todo pero ¿quién te dijo eso? yo no he visto que se le acerque a nadie a platicar de esto aquel viejito mira allá aquel viejito tiene cora mira aquel viejito nunca le hemos sacado la cuerda es más duro que yo no, es que ha de ver realmente el nivel que tuvo fue más al que le da el mar a la nave si, se salió bastante peligroso con la carga que lleva bueno entonces amigos nos vemos la próxima bendiciones ahí estamos con todo